Yoha y la Hoya Pues resulta que un buen día Yoha se levantó muy tempranito en la mañana Con un hambre Que el estómago le gruñía pero bien alto Como a veces uno se levanta que se podría comer hasta una vaca ¿Usted se ha levantado así alguna vez? ¿Y usted? Que horrible es verdad que uno se quiere comer hasta una vaca Y el estómago ahí gruñéndole y gruñéndole Pues a Yoha se le ocurrió una idea muy brillante Yoha quiso preparar una macluba Que es una paella hecha con pollo Con vianda Y con unos sazones bien ricos Que se hacía allá en Palestina Y pues Yoha quería cocinar aquella macluba Que su madre le había enseñado Pero su madre Le había enseñado que la macluba Cuando más exquisita quedaba Era cuando se cocinaba en una olla de cobre Pero Yoha como no tenía una olla de cobre Fue a casa de su vecino a pedirle la olla de cobre del vecino Y allá fue Yoha a casa del vecino Le tocó la puerta ¡Vecino! ¡Mohamed vecino! ¡Hola, hola vecino! ¡Saludos! ¡Oye vecino! ¡Vecino! ¡Présteme su olla de cobre por favor vecino! ¡Que mire que me levanté con un hambre! ¡Mmm! ¡Con un hambre! ¡Ay! ¡Vecino! ¡Présteme su olla de cobre para cocinar una macluba! Ya tú sabes que Que dicen que cuando se cocina una olla de cobre Eso queda ¡Mira! ¡Muam! ¡Muam! ¡Para chuparse los dedos vecino! ¡Vecino! ¡Présteme su olla de cobre por favor! Y allá fue el vecino A buscar su olla de cobre rápidamente Salió de la casa con la olla de cobre Y le dijo ¡Yoha! Antes de que te preste la olla ¡Hagamos un trato! Tan pronto termines de utilizarla Tendrás que devolverla Y Yoha le contestó ¡Ay vecino! ¡No se preocupe vecino! ¡No se preocupe! ¡Vamos a hacer algo vecino! Mañana por la mañana Bien tempranito en la mañana Yo vengo acá Le voy a tocar la puerta Y le voy a entregar tu olla de cobre ¿Qué le parece vecino? Y el vecino Aceptó Corrió la cobre La olla de cobre Y se la entregó a Yoha Y Yoha Corrió aquella olla de cobre Fascinante Aquella olla radiante Y fue a su casa Y fue a su casa A cocinar aquella macluba Que le quedó Mera Para chuparse los dedos Y al día siguiente Tempranito en la mañana Yoha fue a casa de su vecino Le tocó la puerta ¡Vecino! ¡Mohama! ¡Vecino! ¡Oye vecino! Aquí le traigo la olla de cobre Como le había dicho vecino Pero además vecino Además Le traigo esta cacerola pequeña Porque Te sabe que hay veces Que pasan cosas maravillosas En esta vida Pues sucede Que su olla de cobre Por la noche Muy por la noche Yo no sé cómo Su olla de cobre Dio luz A este niño Y pues yo Le entrego A la mamá Y al niño Porque me pareció bien cruel Separar al niño De la madre Así que le traigo Al niño Y a la madre Para que usted Lo cuide muy bien Vecino Y el vecino Que no entendía Lo que estaba sucediendo Le dijo ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Que mi cacerola Mi olla de cobre Que haya Dios Dado luz A un niño ¿Pero qué tú te crees Yoja? Y Yoja Le volvió a repetir El mismo cuento Vecino Pues como le estaba diciendo Usted sabe Que en esta vida Pasan cosas maravillosas Y yo no sé Cómo pasó Pero por la noche Muy por la noche Su olla de cobre Dio luz A este niño Y yo Pues que me pareció Bien cruel Separar al niño De la madre Pues aquí le traigo A la olla de cobre Madre Y a la cacerola Pequeña Hijo Para que usted La cuide Vecino ¿Qué te parece? Y el vecino Rápidamente Volvió a protestar ¿Qué? Yoja ¿Cómo que mi cacerola Mi olla de cobre Ha dado luz A un niño? Pero Yoja Se mantuvo En su afirmación Y el vecino No tuvo otro remedio Que seguirle La corriente Ah Yoja Sí, sí Cómo no Cómo no Deme acá al niño Claro que sí Deme al niño Y deme a la madre Que yo lo voy a cuidar Muy bien No se preocupe Yoja No se preocupe Deme al niño Por aquí Y deme a la madre Por acá Que yo lo voy a cuidar Muy bien Y así Yoja partió Para su casa Muy feliz Y contento Pues resulta Que unos días Más tarde A Yoja Se le antojó Por cocinar Un hummus Y el ingrediente Especial Que le había dado Su madre Era que el hummus Cuando mejor quedaba Era cuando se cocinaba En una olla De cobre Pero Yoja Como no tenía Una olla de cobre Rápidamente Salió de su casa A casa del vecino A pedirle La olla de cobre ¡Vecino! ¡Mójame vecino! ¡Saludo vecino! ¿Cómo tú Usted vecino? ¡Hola, hola! Mire vecino Que vengo a pedirle La olla de cobre De nuevo Porque mi mamá Me dijo Que el hummus Cuando mejor queda Es cuando se cocina En una olla De cobre Y como yo no tengo Pues vengo a pedirle A usted Una olla de cobre Vecino Para que me la aprente De nuevo Por favor Y el vecino Rápidamente Buscó su olla De cobre Muy pero que muy valiosa Y muy preciada Por él Salió de la casa Y antes de entregársela A Yoja Le dijo ¡Yoja! ¡Hagamos un trato! Tan pronto Termines de utilizarla Tendrás que devolverla Y Yoja le contestó ¡Y vecino! ¡Pues claro vecino! Vamos a hacer algo vecino Mañana Tempranito en la mañana Cuando yo termine de usarla Yo vengo para acá Le toco la puerta Y le devuelvo La olla de cobre Vecino ¿Qué usted cree vecino? Y el vecino Aceptó el trato Y le entregó La olla de cobre Y Yoja Agarró aquella Olla de cobre Fascinante Aquella olla de cobre Radiante Y fue Muy feliz Y contento Caminando A su casa Pero antes De llegar a la puerta Sabiendo que tenía En sus manos Una olla de cobre Muy pero que muy valiosa Se le ocurrió Una idea Muy brillante Así Que se fue Caminando Con la olla de cobre En las manos Hasta el pueblo Ya que ustedes No se imaginan Lo que hizo Con la olla de cobre La vendió Y la vendió Por un precio Mira Por un precio Excelente Tan excelente Que así mismo Fue muy feliz Y contento De vuelta A su casa Porque tenía Unas chavitos De extra En el bolsillo De aquella olla de cobre Que había podido Vender Por un precio Excelente Pero al día Siguiente Por la tarde El vecino Que ya estaba Muy preocupado Por su olla De cobre Fue rápidamente A casa de Yoja ¡Yoja! Oiga Yoja Que ya son las Doce de la tarde Y aún no me devuelven Mi olla de cobre ¿Dónde está La olla? Y Yoja Salió de la casa Y le dijo Ay vecino Mire vecino Tranquilícese Vecino Escúcheme bien vecino Porque resulta Que va a ser imposible Devolvérsela vecino Porque mire Que cosas maravillosas Suceden en esta vida Pues resulta Que su olla de cobre Por la noche Muy por la noche Yo no entiendo Cómo Su olla de cobre Se murió de vieja Vecino Se murió de vieja Y pa' colmo La hiena Se la devoraron Completita vecino Y no queda Ni un cantito De su olla Vecino Discúlpeme vecino Pero pues Se murió de vieja Y el vecino Que no entendía Por la noche Por la noche Muy por la noche Yo no sé Y el vecino Y perplejo Ante la situación Miró a Yoha Muy pero que muy molesto Que los ojos Se le pusieron rojo Y estaba casi a punto De explotar Y no pudo más Y comenzó a buscar Por toda la casa La olla de cobre Por debajo de la cama En la cocina En el baño Encima del armario En la sala En el patio Bueno Por todas partes Pero que pasó La olla No apareció Por ninguna parte Pues porque Como dice Yoha Cosas maravillosas A veces suceden En este mundo Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado ¡Gracias!